hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mainframe corner en este vídeo vamos a aprender a lanzar nuestros propios jobs dentro de un sistema operativo o s 390 en los vídeos anteriores hemos visto cómo montar un sistema operativo de mainframe utilizando el emulador hercules bien pues este vídeo es una continuación de aquellos en los que vamos a meternos de lleno en el gestor de trabajos del sistema 390 para ello vamos a hablar de tres tipos de trabajo que existen está el trabajo por lotes o batch de toda la vida que es lo que el sistema lo asigna como job luego tenemos el trabajo interactivo que este sistema lo llama tsu es decir time sharing user y luego también tenemos lo que se llama una tarea iniciada o starter task que el sistema lo diferencia por stc un trabajo siempre tiene un flujo tienes unos datos de entrada se ejecuta un proceso y por lo tanto eso tiene una salida y resultado ese proceso es un programa que se llama dentro del trabajo lo que en la jerga mainframe era se suele utilizar se suele decir la utility que es el que provee una serie de datos de entrada y provee una serie de datos de salida y nosotros mediante la parametrización de esos parámetros obtenemos la ejecución que esperamos bien un trabajo o job está compuesto por uno más pasos o steps cada paso ejecuta un programa una utility como hemos hecho dentro del paso se codifican las variables de entrada al programa las variables de salida del programa y los parámetros del programa el gest 2 es decir el job entre subsisten se encarga de controlar la ejecución existen clases de trabajos con su prioridad de ejecución asociadas a uno o más iniciadores o in its tú defines la clase por la que deseas que tu trabajo se ejecute cada iniciador a su vez cada init es un flujo de trabajo ejecuta el proceso de trabajo sólo se ejecuta un trabajo por cada init y una vez terminado el proceso el resultado lo deja en una clase de salida toda la salida de los trabajos se almacena en un área llamada spool que es controlada por el gest 2 el control del spool se realiza desde la aplicación sdsf ejemplificándolo un poco si entramos en nuestro entorno y metemos nuestro usuario ibm user vamos a nuestro editor y spf aquí si vamos a la m de more veremos que tenemos más opciones de menú pues la opción 5 el sdsf es el gestor del spool o nuestro gestor principal del gest 2 aquí por ejemplo podemos ver con un de a podemos ver los sistemas que tenemos activos ahora mismo con f11 podemos ver el tiempo de cpu que han comido y con f10 volvemos a su inicio aquí por ejemplo con st podemos ver el estado de los trabajos tanto los que están en ejecución como los que están ejecutados lo que veis en blanco ahora mismo es lo que está metido en máquina ahora mismo y está como veis en la en execution si vamos hacia abajo con f8 podemos ver que lo que está en azul son los trabajos ya ejecutados anteriormente si os fijáis tenemos aquí unos trabajos específicos que se llaman in its estos in its son los que gestionan la entrada de trabajos al gestos que es lo que hemos visto hace un momento con f3 podemos ver a la parte in it iniciadores y aquí vemos que tenemos 10 iniciadores activos que atienden a las clases a el siguiente a la ave abc abc de 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 significa que si yo creo un trabajo de clase a entrar por cualquiera de estos 10 iniciadores pero si por ejemplo lanzo un trabajo con la clase e sólo entrará por el iniciador cuarto eso es una forma de limitar la concurrencia en los trabajos porque aquí como podéis ver si meto 10 trabajos a la vez de clase a se van a ejecutar los 10 al mismo tiempo que competirán por los recursos de la máquina sin embargo si meto trabajos de clase b sólo se ejecutarán hasta 9 trabajos simultáneamente c serían 8 trabajos y de serían 7 trabajos porque son los que tenemos aquí ahora mismo activos entendéis un poquito la filosofía no sin embargo como el único iniciador que ahora mismo está en activo porque no tiene trabajos dentro admite trabajos de clase e es el cuarto si lanzó 10 trabajos con clase e de ejecución se encolarán e irán uno a uno ejecutándose hasta que terminen todos bueno pues el vídeo de hoy vamos a hacer un jcl desde cero y vamos a lanzarlo dentro de nuestro entorno os 390 para que veáis cómo funciona el ciclo completo del trabajo bien pero antes lo que vamos a hacer es crear un dataset para guardar nuestro trabajo para ello lo más fácil es aquí vamos a dar la f3 para salir del sf y volvemos al ispf aquí por ejemplo si hacemos un 3.4 en utilities browser básicamente y vemos aquí por ejemplo pues ponemos un dataset que ya exista como por ejemplo pues sis1.parmlib que sabemos que existe bien veis que en sis1.parmlib si hacemos una b de browser es un dataset particionado es decir es un dataset que permite meter miembros en su interior bien pues vamos a utilizar este mismo esquema para crear nuestro propio dataset para ello volvemos con f3 y si aquí hacemos una i de información nos aparece el volumen donde está el dataset el tipo de la organización que veo es un dataset particionado el formato de registro que es bloque fijo con 80 caracteres que esto es lo que nos interesa es decir los jcl y todos aquellos miembros que son susceptibles de ser ejecutados dentro del os 390 tienen que tener un blocaje de 80 registros fijos y aquí bueno pasa luego el tamaño del bloque los las extensiones es decir lo que ocupa en pistas el dataset etcétera aquí por ejemplo lo que vamos a hacer entonces es con como tenemos esta pantalla si hacemos un igual que es volver hacia atrás 3.2 que es crear el dataset vamos a crear un dataset nuevo pero con estas mismas características así que le damos igual a 3.2 y intro y aquí le damos a a de alocar un nuevo dataset y aquí vamos a poner el nombre ponemos entre comillas para que sea un nombre absoluto y no relativo así que vamos a llamarlo por ejemplo mcorner punto jcl de mainframecorner.jcl y le damos al enter aquí bueno veis que se ha traído del dataset de la paramlib que hemos visto antes con una I de información todos los datos así que aquí lo único que tenemos que hacer es darle al enter y ya he visto que ya veis que pone dataset alocado ahora yo por ejemplo si hago aquí un F3 y pongo 3.4 y me voy aquí a mcorner.jcl deberíamos tener ya el dataset creado bien pero ahora tenemos un problema si yo quiero ir aquí con una E de editar me va a decir que no existen miembros en el dataset me va a decir que no existen miembros en el dataset por lo tanto tenemos que copiar al menos un miembro para luego poder editar el propio dataset pues es muy fácil volvemos si queréis a nuestra a nuestro sis1.paramlib que tenemos por aquí que siempre existe entramos con un browser aquí por ejemplo y este de co.ibm que no deja de ser un miembro de ayuda que explica un poco lo que es el dataset por dentro etc. etc. pues luego nos lo copiamos hacemos un c de copy ¿a dónde? aquí tu other dataset name pues vamos a llamarlo comillas mcorner.jcl cierro comillas y el nuevo miembro vamos a llamarlo igual $$$$.co.ibm y le damos al enter bien ya lo copiado por tanto ahora si yo con F3 hago aquí F3 hago aquí y aquí pongo mcorner.jcl y hago un edit por ejemplo ya puedo entrar en él entonces si yo hago por ejemplo yo hago un S de crear un miembro y vamos a llamarlo mi.jcl y damos al enter ya tenéis aquí el interior del editor con el miembro recién creado jcl todo lo que está en puntitos es lo que es temporal así que a partir de ahora aquí ya podemos empezar a codificar nuestro primer jcl en este sistema si hago por ejemplo un res para quitar los mensajes veis que ha desaparecido todo no no hay problema si yo pongo aquí una y de 10 por ejemplo hago que se inserten 10 líneas y a partir de aquí empezamos a escribir bien la sintaxis de los jcl es fundamental que la tengáis en en mente primero la gran mayoría de las estencias jcl empieza con un barra barra existe un delimitador que es un barra asterisco que más tarde comentaré así que que es lo primero que tenemos que escribir pues barra barra segundo todo lo que se escriba a partir de la columna 72 será ignorado porque porque a pesar de que tengamos 80 caracteres como ficha como línea general los últimos 8 caracteres se utilizan como crc de los de las 72 líneas restantes esto era muy común en las tarjetas perforadas por si no leía bien un agujero de la ficha perforada correctamente había unos caracteres crc para saber si realmente la línea estaba bien bien perforada o no por lo tanto eso se ha traído desde los tiempos de los años 60 hasta ahora de tal forma de que sólo podemos escribir desde esta fila hasta la 72 tercero todo job comienza con la sentencia job esto es obvio cuarto se debe escribir todo en mayúsculas de hecho si editas el jcl en el ispf te lo convierte todo a mayúsculas directamente 5 todo job debe tener como mínimo un paso una step o lo que es lo mismo una sentencia exec que ahora lo veremos más en profundidad 6 todo paso debe incluir como mínimo una definición de datos lo que se llama una sentencia dd viene a ser como el bar de pascal y por último el job se dará por finalizado cuando se encuentre una única línea con nada más que barra barra bien pues estas son las siete reglas generales que hay que seguir así que vamos a aplicarlas nuestra primera ficha del jcl tendrá el nombre del job que tiene que tener como máximo ocho caracteres y nunca pero nunca 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 debe empezar con un número siempre tiene que empezar con un carácter alfabético así que vamos a llamarlo por ejemplo mi job lo siguiente que vamos a poner es la sentencia job que si no no sería un trabajo es lo que hemos visto antes job significa que el reader interpreta que lo que viene a continuación es un trabajo lo siguiente que vamos a poner es un parámetro posicional que sería el nombre del accounting si tuviéramos el accounting activo y tendríamos un montón de jobs podríamos discernir cuánta CPU se han llevado cada uno de los jobs buscando por su accounting esto por ejemplo es interesante en caso de que tengas departamentos que se les cobre por utilizar el mainframe entonces utilizar accounting viene bien para saber cuántos trabajos han lanzado y por lo tanto podemos obtener cuánta CPU han utilizado en total aquí vamos a poner por ejemplo pues mcorner de accounting de mainframe corner lo siguiente coma porque va un segundo parámetro posicional que sería el nombre de la persona que utiliza es opcional que lanza el job de cara a la documentación como el accounting pues va a poner la rieta y obligatoriamente hay que poner con un coma siguiente parámetro la clase que eso sería un parámetro de referencia hay que poner class igual a en este caso vamos a poner la a con esto le estamos diciendo que en nuestro trabajo queremos que entre por un iniciador que escuche o que esté pendiente de la clase A y entonces este job entrará por ese iniciador y aquí un poco como regla mnemotécnica comentar que los parámetros posicionales es decir el accounting y el nombre del job o de la persona que ha escrito el job van antes siempre que los de referencia que más cosas le tenemos que añadir a nuestro job para generar el entorno de ejecución porque ya hemos dicho el accounting que va a utilizar el nombre de la persona que lanza el trabajo la clase por la que queremos que entre lo siguiente que vamos a decirle es el message class la clase de mensaje es decir nos dice en qué clase de salida dejar los mensajes que vaya generando el job vamos a poner también la misma que sería la a o sea que ponemos msg class igual a a coma siguiente parámetro message level viene a ser como de verbose como de hablador será nuestro job a la hora de ejecutarlo esto por ejemplo viene muy bien para saber qué cosas utiliza el job para su ejecución y lo podemos ver por si alguna cosa ha fallado entonces generalmente message level tiene dos parámetros el primero de ellos que sería queremos que todos los mensajes jcl que se generen en el sistema y el segundo de ellos queremos todos los mensajes relacionados si reservamos o alocamos datasets, discos, permisos, etcétera que va a utilizar el job por lo tanto si ahora que pongo msglevel msg igual a y abrimos paréntesis 1,1 le estábamos diciendo precisamente eso primero que queremos todos los mensajes que genera el jcl en su ejecución y todos los mensajes que genera si alocamos, si reservamos datasets, si utilizamos miembros, si utilizamos discos, etcétera Y por último, nos falta un parámetro que es opcional, pero que viene muy bien, que es el parámetro Notify. Bien, el parámetro Notify es importante porque nos permite recibir un mensaje en nuestra pantalla cuando el job acabe, bien o mal. Para ello, vamos a poner Notify. Como podéis ver, aquí ya no nos entra Notify. Así que, muy fácil, si pongo aquí una coma, que es darle un parámetro adicional, y me voy a la siguiente línea, y pongo barra, barra, y me voy, por ejemplo, a esta altura, puedo poner aquí Notify igual a, ¿a qué usuario queremos poner? Podría poner IBM User Apelo, que es con el usuario con el que he entrado, pero si pongo ampersand sys uid, con esto le estamos diciendo al sistema que cualquier usuario que lance este JCL cogerá su propio uid y le notificará en caso de que el job vaya bien o en el caso de que vaya mal. Y si aquí damos al Enter, veis que ya se ha generado, digamos, la primera ficha job, sin ningún error. Recapitulando, estamos creando un job llamado MyJob, con el accounting mCorner, el usuario, que soy yo, la Rieta, de clase de entrada A, de message class A, o sea, la clase de salida A, nivel de los mensajes que sean todos los mensajes que genera el GES2 al ejecutar el job, y todos los mensajes que necesita el sistema para reservar datasets, discos, etc. Y por último, que notifique al propio usuario que ha lanzado el job si el job ha ido bien o ha ido mal. Muy bien, pues ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ejecutar la siguiente regla mnemotécnica, y es que tenemos que definir un step, un paso. Así que hacemos aquí un i de insertar, y nos añade aquí una línea adicional. Si yo pusiera i10, me añadiría 10 líneas, como hemos visto antes, pero si pongo una i solo, insertamos una línea. Bien, primera regla mnemotécnica, barra, barra, y ahora aquí, ¿qué ponemos? El nombre del paso o step. Lo vamos a llamar, pues, paso 1. Ojo, no tiene que tener este nombre, me has hecho caracteres. Y aquí, en vez de poner job, ponemos exec. ¿Por qué? Porque un exec lo que hace es llamar a un programa o utility en la gergama infranera. Entonces, ¿qué vamos a ejecutar? Pues, el programa igual a iebgener. Y le damos al intro. Ya me he preparado la siguiente línea. Bien, el iebgener es una utility que nos permite copiar de un sitio a otro. Si se lee la documentación del iebgener en las utilities del OS 390, que es un manual de unas 800 páginas, para que os hagáis una idea, lo que hace es copiar lo que pones en la variable sysut1 y te lo deja en sysut2. Y no necesita parámetros de ningún tipo para condicionar su ejecución. Por eso he elegido esta pequeña utility, para que así os sirva de introducción al JCL. Bien, pero antes, ¿qué necesitamos hacer? Iebgener, tal y como está definido, necesita memoria para ser ejecutado. Esto se soluciona codificando región en uno de estos sitios. O bien, lo podemos poner en la propia utility, poniendo región igual a 256k, o bien podría poner aquí también, en el propio job, región igual a 256k. Algunos a decirme, ¿cuál es la diferencia? Bien, la diferencia es que si la pongo aquí, le estoy diciendo que todo el JCL me coja 256k como máximo. Por lo que si tengo más pasos, y tengo varios utilities que se llamen, podría tener problemas de memoria. Sin embargo, si pongo el región en el propio paso, se le está reservando memoria solo para ese paso. Así que obviamente es mucho más fácil quitar directamente región, o bien poner región igual a 0m. Que 0m es decir, cógeme infinito. Esto realmente lo hago yo aquí, en una instalación de producción real no lo hagáis, porque con esto le estás diciendo que tienes una utility que necesita muchísima memoria, podría zumbarse toda la RAM de la máquina. Pero que sepáis que existe la opción de poner región igual a 0m para que nunca tengas problemas de reserva de memoria para ejecutar el job. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí, sin poner, y ya está. Bien, siguiente paso, ¿qué sería? Pues como os he dicho antes, barra barra siempre, y vamos a poner a codificar el primer parámetro de entrada que necesita el IEVGENER para ejecutar. Ya os recuerdo, IEVGENER solo copia parámetros de un sitio a otro sitio. Entonces, el parámetro de entrada es SISUT1, y el parámetro de salida sería SISUT2. Pero bueno, SISUT1, ¿qué ponemos? Es una data de definición, entonces ponemos aquí DD, y aquí vamos a poner un asterisco. ¿Qué significa esto? Que todo lo que vaya detrás del asterisco, todo el texto que vaya detrás del asterisco, se le adjunta directamente a la SISUT1. Por ejemplo, si pongo aquí, mi primer JCL dentro de mi entorno OS390. Y luego, siguiente línea, pongo dos barras, significa, ya veis que encima ha cambiado de color. Esto es, digamos, lo que se llama datos codificados directamente en el JCL. Esto es muy cómodo, es decir, el poner el data de definición con un asterisco, hace que lo que vaya por detrás, hasta que se encuentre con barra a barra, son los datos de variable de entrada que necesita. Siguiente paso, que sería SISUT2, que sería la salida donde dejaría el IEVGENER la copia de SISUT1. Pues aquí quedamos un data de definición también, y quiero que me lo deje en una cola de salida de la clase A, donde SISOUT igual a A. Con esto le decimos que lo que le entre por SISUT1, quiero que me lo deje directamente impreso en la cola de salida A. Que en este caso, lo que va a dejar impreso es BIPNEL JCL dentro de entorno OS390. ¿Entendido? Ya veis lo fácil que es. Con esto estamos haciendo que un JCL imprima en una impresora remota o en una clase de salida, lo que nosotros le codifiquemos directamente en el SISUT1, en este caso. Siguiente. Todo JCL también necesita una variable, aunque también la tiene el IEVGENER, que es la SISPRINT. La SISPRINT es otra data de definición que te dice que todo el entorno de ejecución del trabajo también quiero que me lo imprima. ¿Dónde? Pues en la clase A de salida. Y con eso estamos sacando toda la información del JCL también impresa para saber si el JCL ha ido bien o ha ido mal. Y por último, ¿qué precisa el IEVGENER? Un parámetro de entrada. Lo que pasa, todo utility necesita un parámetro de entrada, que se codifica con la sentencia SISIN. Pero aquí es lo que pasa, que realmente el IEVGENER no precisa de parámetros de entrada. Así que, como hay que codificar la SISIN sí o sí, pues le ponemos aquí DD DUMY y le decimos que no meta nada en la SISIN. Y así el IEVGENER no tiene que coger ningún parámetro de entrada, porque tampoco lo necesita, como os he dicho antes. Y con esto, dos barras y ENTER, este es nuestro job. Con esto, hemos hecho una simple copia de los parámetros SISUT1 sobre SISUT2. SISUT2 nos lo deja en la clase A de salida. Y luego queremos que nuestra JCL, toda la operatoria del MESAS LEVEL, nos la deje también en la clase A de salida, con el SISPRINT. Y por último, la variable SISIN, que hay que ponerla siempre, pero en este caso, como el IEVGENER no la necesita, pues se pone un DUMY. Ahora vamos a hacer un poquito igual de ordenación, para ponerlo todo en plan bonito. Y ya está. Bien. Si yo hago aquí un F3, estoy salvando el JCL. Y veis que ha quedado aquí un MIJCL. Si yo aquí hago un BROWSE, lo puedo simplemente ver. Un F3. O sea, un E de editar, vuelvo a la edición. Aquí hago un RES para quitarle el mensaje de WARNING. Y ya está. Bien. ¿Cómo controlamos la ejecución del JOB? Pues muy sencillo. Si yo hago un SUB de SUBMIT, lo que estoy haciendo es submitir el JOB. ¿Dónde? En la clase A de ejecución. Pues lo ejecutamos. SUB. ¿Veis? El JOB ha sido submitido. Y si le damos al ENTER, el JOB ha acabado con una condición de cero. Este mensaje es el que nos permite el haber puesto el NOTIFY, como si su ID. Entonces, es muy cómodo porque si tú lanzas un JOB, sabes que si acaba en cero es que ha ido bien. Si acaba en cuatro, en ocho, en dieciséis, en veinticuatro es que ha ido mal. Bueno, en cuatro es que ha acabado pero con advertencias. Pues ya veis, aquí además nos da mucha información. Nos dice que a las siete de la tarde el JOB 113, llamado MIJOB, ha acabado en el nodo 1 del GES2, con una condición máxima de cero internamente. Perfecto. Pues ahora si damos aquí al ENTER, volvemos a nuestro JOB. Bien. ¿Cómo vemos el resultado de nuestro trabajo? Pues como hemos visto antes, con el SDSF. Para ello, salimos aquí con F3 o podemos ir aquí, poner el cursor abajo y poner F2. Con F2 estamos partiendo la pantalla. De tal forma que yo luego con F9 puedo volver al JCL donde estaba o volver aquí. Es muy cómodo porque así tiene siempre el trabajo tuyo aquí editado. Y aquí podemos poner, si ponemos M de MORE y 5 de SDSF, podemos entrar en el SDSF cuando quedamos. Y por lo tanto podemos alternar la ejecución de trabajo con la salida de los trabajos. ¿Dónde vemos cómo ha ido bien el trabajo? Como hemos dicho antes, en ST. Status of JOBS. Si vamos aquí al ST, veis que hay muchos trabajos, pero por aquí hay alguno que pone MIJOB. Lo veis, aquí está. ¿Cómo lo consultamos? Pues poniendo una S delante de nuestro job. Si damos a un intro, vemos la salida del job completa. ¿Por qué? Porque hemos puesto el message level a 1.1. Bien, si damos con el F8 hacia adelante, vemos nuestro JCL. Aquí luego vemos todo lo que ha reservado para funcionar. El SISUIT1, SISUIT2, SISPRINT, el DOOM ha cogido la SISIN. Y aquí se ve que el paso 1, que ha sido ejecutado, con condición 0, o se ha caído bien. Y luego se ve aquí la salida. Mi primer JCL dentro del entorno OSDES90. Y aquí, por último, se ve la salida de la utility de la IEPGENER. ¿A qué te está diciendo? Warning. La salida de RECORD FORMAT, LOGICAL RECORD y BLOCKSIDE se ha copiado desde la entrada. Muy bien. Y proceso terminado al finalizar de datos. ¿Cómo se ha finalizado de datos? Pues si damos F9, esta es la finalización de datos. A partir de aquí no hay más datos. Así que el sistema ha dado por concluido la entrada de datos y ha terminado. Sencillo, ¿no? Pues esto es cómo funciona el GES2. Tenemos nuestra edición de JCL. La ejecución con un SUB de SUBMIT. Y tenemos en la SSF la salida. Bien, pues vamos a jugar un poquito con los delimitadores del DD asterisco. Porque esto da para otro vídeo. Pero vamos a ir rapiditos. Generalmente, lo más lógico es que aquí no lo he puesto. Pero lo más lógico es poner aquí un barra asterisco. Porque de esta forma le estás obligando a que el end of data sea aquí, no aquí. Entonces aquí digamos que tienes toda la línea completa y aquí el parser del JCL interpreta con este punto barra por defecto que aquí acaban los datos. Así que todo lo que podamos poner aquí detrás se puede, por ejemplo, alterar. A saber, pues pone aquí asterisco, pues pone aquí, por ejemplo, inserto aquí también. Aquí no lo he puesto bien. Ahora sí. Y ya veis que con esto, pues más bonito. Si hago un SUB, lo SUBMITO, ha entrado en máquina y también ha acabado en cero. Bien, como lo vemos, nos volvemos a SF con el F9, salimos de este job y vemos que está aquí el 114, que es el que hemos visto siguiente. Entramos aquí con un S y vemos todo el job. Ya veis, ahora con asteriscos. Hay otro truco que es muy sencillo, que en lugar de ponerse una S, ponemos una interrogación, nos delimita lo que es realmente toda la mensajería del JCL. En G6Messages, tú aquí, si vamos aquí con una S, solo vemos eso, el tiempo, el tipo de ejecución, cuántas tarjetas, cuántas líneas han escrito, cuántos registros de salidas han impreso, tiempo de ejecución, etc. Pero si vamos aquí al GES2, podemos ver nuestro propio JCL listado. Aquí, por ejemplo, G6Messages, estos son todo el resultado del Message Level, que es lo que hemos visto antes. Todo lo que se ha reservado, todo lo que ha utilizado y todo lo que ha dejado. Y por último, tenemos la salida que va a impresora, que sería esta. Mi primer JCL dentro de mi entorno, o SDR90. Veis que así es un poquito más fácil de verlo. Y el Sysprint es el resultado de la ejecución del IEVGener y su generación de copia de la Sysut1 a Sysut2. De esta forma, digamos, igual lo veis incluso hasta más estructurado que verlo todo seguido. Pero bueno, yo lo veo seguido, ¿por qué? Pues porque al final, con una S, en dos páginas lo has visto todo. Aunque sí que es cierto que cuando tenéis jobs muy grandes, pues es mucho más sencillo utilizar el símbolo de interrogación e irte directamente a lo que te interesa. Por ejemplo, si han dejado algún mensaje o ha ido mal el job, pues lo podemos ver aquí. Bien, volviendo al JCL con un F9, ¿qué ocurriría si yo pusiera, en lugar de asteriscos, pusiera barras? De esta forma. Pues tendríamos un problema, porque el parser, como espera que después de las dos barras haya una estructura, no sabría qué hacer. De hecho, ya veis que aquí se ha quitado el azul y está como con verde, blanco, tal. De hecho, si hacemos un sub, probablemente nos dé un casque, porque no entiende el job. ¿Veis? Ha dado, efectivamente, directamente ha entrado en máquina y ha sacado directo antes el mensaje de que hay un error de JCL, ni siquiera que se ha ejecutado. No, no, es que ha habido un error de JCL. O sea, el parser que mira las instrucciones de JCL se ha encontrado con un error, y es porque no entiende qué es esto. ¿Vale? Pues, para poder poner estas barras sin que haya ningún problema, sería quitar este asterisco y ponerse aquí data. De esta forma, le estás diciendo que todo lo que vaya entre el data y el barra asterisco son datos del sistema, que no tienen que pasar por el parser. ¿Veis que si pongo esto y hago un sub, ya iría bien? Submitido y acabado. Bien, si hacemos un F9 y vemos aquí, mira, que ha habido, por ejemplo, dos ejecuciones más. La de yo fallido, que si pongo aquí una S, vemos que realmente ha llegado aquí, y cuando ha llegado a este Sisin Generated Statement, estas barras, es cuando ha dicho, no, hay algo que no entiendo. ¿Ves? Invalid label, un identificar, un operativo, un fiel, en las líneas 4 y 6, se ha encontrado con que esto y esto no le gusta un pelo. Por eso está muy bien poner Message Level 1 a 1, porque te piden todos los errores en el momento y puedes echar mano de saber exactamente en qué línea han aparecido esos mensajes de error. Pero vamos, si vamos al otro, y hacemos aquí un, vamos a la Sinsuit, y vemos que aquí sí que funcionan con las barras y el job ha ido perfectamente. Luego significa que este delimitador funciona así. ¿Pero qué pasaría si yo hago de repente esto? Pasaría que el sistema no sabría que estos son datos, porque se supone que el fin de datos es este. Entonces, si pone aquí Data y aquí ya lee esto, el resto no lo va a trabajar, porque para él esto es un delimitador. Y por lo tanto el resto ya no lo coge. Entonces, ¿qué es lo que haríamos en este caso? Pues muy bien, hago que además del dato, ponga un parámetro llamado delimitador y por ejemplo que sea $$$$. Haciendo referencia que si yo pongo aquí como fin $$$$$, significa que lo que está entre este delimitador y este fin de delimitador son los datos. Veis que vuelve otra vez a estar en modo azul, que es como los datos brutos. Por lo tanto, si yo ahora hago un sub de submit, mira, ha dado un error, ¿por qué ha dado un error? Vamos a ver por qué ha dado un error. Aquí se ha ejecutado el trabajo. Vamos a ver cuál ha sido el error. Ah, vale. Se ha ido aquí a invalid control statement. ¿Será por el delimitador? A ver. Si pongo solo dos caracteres y no tres, igual es por eso, ¿eh? Sí, era por eso. Acabo de en cero. Era porque solo puedes poner dos caracteres de delimitador y no tres. Bien, si salimos de aquí y hacemos lo mismo, vemos que efectivamente ha ido bien. Es decir, que han pensado en todo. 99% de los JCLs tienen aquí un asterisco y digamos que el resto suele ser, pues yo que sé, guiones o algo que sepas que no va a afectar a la ejecución del parcel del JCL. Y aquí ponemos el barra asterisco y ya estaría. Aquí vamos a poner igual una línea. Y ya estaría. Bueno, pues esto sería todo. Al final, lo importante, también una cosa, no sé si en algunos entornos lo tenéis. Igual en algunos en el trabajo tenéis puesto el JCL que todo se vea en verde y no se vea con estos colorines. Eso se cambia muy fácil porque si yo aquí hago un JILITE OFF, me lo pone así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de cara a programar y a la hora de, sobre todo, de poner las sentencias correctamente, para que el parcel las entienda correctamente, es mucho más fácil quitarnos de este tipo de que sea todo homogéneo con color verde y poner el JILITE ON si no lo teníais ya. Entonces, yo lo dejo siempre así porque, como podéis ver, es una diferencia abismal a la hora de diseñar tu propio JCL. Así que esto es todo. Con este vídeo ya podéis hacer vuestro propio JCL. Y a partir de aquí podéis complicarlo como queráis. Y recordad, fue Dios quien escribió el primer JCL a mano. El resto de los mortales lo que hacemos es copiar y pegar. Si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta o dad a un super thanks para apoyarme económicamente. Dad a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos, aunque los que ya me conocéis sabéis que los subo todos los viernes. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, porque cuanto más seamos, mucho mejor. Y además, me ayuda a mantener el canal. Y si tenéis alguna duda de la que queráis que hable en futuros vídeos, y si obviamente está dentro de mis conocimientos, dejádmela en los comentarios. Ya veis que os hago caso y os los contesto todos en la medida de lo posible. Y sobre todo, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Así que sin más, hasta el próximo vídeo de Mindframe Corner.